Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si le damos una vez, no hay nada. Si le damos una vez más alquilados, si le damos una vez más alquilados, si le damos a la comida, si le damos a la comida, y si le damos a la comida, Yo y sabes que todos son hijos me gustaría que a todos que yo Dios. Pero si te prenaz que te dices, yo también te voy a hacer por qué te dicen que tu te vies. Donde tú vies en el barco. Bien, yo a la gente que te da la ventana en mi casa. Vuelves, eso es todo. Te ayudas. Sí, no sé. No sé, no sé, nuestro trabajo. Más después de que nosotros lo decimos, tienes como un hijo de nadie que le mates. Se dice que compré y preguntemos un poco. No te pierdes, no te pierdes. No te pierdes, sin ti pierdes. Incluso esto. Pero ¿qué tal? Ahora, yo no me voy a hacer detrás. Me había dicho que esta bien. No. 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 Pero si me gusta el concepto de los arteos y la una realidad, quiero comenzar por un trabajo de diseño. Los artículos hables el diseño de diseño. Los arteos hables un dibujo con decender de la designa. Y no me puede hacerle el dibujo en tu caras. No. Así que el video se ve en el video. Y eso es todo lo que dice. La gente se llama, le digo, pero no es una persona que ha hecho el descanismo. No es una persona que le ha hecho, ni una persona que le ha hecho. Y no lo ha hecho. No, pero no se ha hecho. Pero, como el día, el día que vivía en el día de la noche. El señor que es lo que no es esta. Eso se ha intentado, y así lo que dio, se han dado un poco de tiempo porque los vcanaban a más tiempo. Pues si tienes que tenerlo en un tiembio, entonces se quiera saber si pudiera ser la primera vez. Gracias, por supuesto. La gente haizado la enfermedad a madre en la gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias. ¿Estás bien? Si hay que poner algo, que se va a hablar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video si nos ha hecho. Para más de 30 años en el futuro Ese eso nos ha hecho un poco muy interesante. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que soy? Siempre está bien. ¿No se ha hecho la palabra? ¿No se ha hecho la palabra? ¿Que les hacía la palabra? ¿Cómo le hacía la palabra? ¿Cómo le hacía la palabra? ¿Cómo le hacía la palabra? En realidad, yo le he preguntado. ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo le he preguntado. ¿Lo le ha hecho? Ese es el caso de que todos los médicos, los médicos, los médicos que se han llevado. El médico se ha ayudado a hacer una solución por el mundo. Los médicos son los médicos. Porque la gente se ha hecho en el caso de los padres que lo hacen. También está en el caso de los padres que le hacen. Cuando están en el caso de los padres que le hacen las cosas. Esta es la moneda de la hoja de cada uno. Pero la higiene se te ayuda a sus ideas. Cuando loszens de un trabajo de todo el mundo, sólo se han cometido. Si usted no le ha牛 the garras, no le hackee el de la ciudad de Dios de la iglesia o el de la iglesia. Si usted no le hao, ya usted tiene que haber caído la realidad. Si usted tiene que estar ahogados, que hay que llegar, En la parte del niño, el mundo, el mundo, el mundo o la sincronía, el mundo, el mundo, el mundo, etc. La vida le hace que el mundo se acerquee. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, es todo lo que hacemos. No, no tienes que hacer lo que hacemos. Si no tienes que hacerlo, no tienes que hacerlo. ¿Cómo te llamas antes? ¿Cuál es el programa que hiciste el que hiciste? Si no tienes que hacerlo, no tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. Yo estoy haciendo un programa, No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video